jornada de menos a más para las bolsas europeas la bolsa italiana francesa y alemana han subido más de un 2% el ibex 35 se ha alzado un 1 con 2 y le ha permitido recuperar los 9.200 puntos en una jornada en las que donald trump y mario draghi han animado a todos los mercados mundiales las palabras de mario draghi desde sintra han empezado a animar la fiesta después de que draghi haya dicho que se guarda como herramienta una posible bajada de tipos de interés mientras que sobre el cue ha dicho que tiene un margen de obra considerable donald trump antes de la apertura de wall street también ha animado los mercados a través de twitter después de anunciar que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente chino xi jinping y que se reunirán la próxima semana en la cumbre del g20 en japón para seguir manteniendo estas conversaciones esto ha terminado de animar a los mercados de renta variable también en wall street hay subidas de más del punto porcentual y se sitúan en zona de máximos aquí no le ha gustado las palabras de mario draghi han sido a los bancos en el ibex todos se han dado la vuelta aunque finalmente sólo tres han cerrado con caídas y los más castigados han sido bank inter y bankia que se han dejado en torno a un 2% quienes sí se han animado hoy son las acereras arcelormittal se ha disparado un 6% y acerinox tres puntos porcentuales y mientras tanto en el mercado de divisas la libra cae en mínimos de cinco meses frente al euro y frente al dólar en el día en el que se está celebrando en reino unido una votación secreta para finalmente obtener un líder del partido conservador también cae hoy en el euro en el mercado de divisas frente al dólar y pierde el nivel del dólar con 12 centavos pueden seguir informándose en bolsamania puntocom